Música Tranquilos, sí hablo. Quiero preguntarles, ¿quién me entendió lo que acabé de decir ahorita? Levanten la mano a los que me entendieron. ¿Nadie? Ok. Ahora quiero que piensen por un minuto, ¿qué es lo que sintieron cuando pasé y empecé a hablar en lengua de señas? Quiero que lo piensen por un momento. Existen más de 64 mil personas sordas registradas en el CONADIS, en el Consejo de Discapacidad aquí en el Ecuador. Tal vez 64 mil personas nos suene mucho, pero 64 mil personas equivalen a llenar seis universidades como esta, completitas, seis católicas y un poquito más. Obviamente, yo tampoco sabía nada de esto, ni de la lengua de señas, ni de cultura de personas sordas, hasta después que decidí estudiar educación especial con un enfoque en lengua de señas para personas sordas. Muchas, muchas, muchas personas me preguntan, ¿por qué decidí enfocarme en una carrera tan diferente como esta? Claramente aquí en el Ecuador no hay esa carrera. Y bueno, es por eso que yo decidí ir a estudiar al extranjero, súper feliz, emocionada de vivir una nueva experiencia, conocer nueva gente. Así es que en el 2010, tomo un vuelo y me voy a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos, me estaba esperando mi familia anfitriona o mi host family, como se conoce. Aquí les presento a mi host family. Cuando los veo, saludo a mamá, a papá, a los tres chicos de atrás, que son mis hermanos, y a Ali, mi hermana. Muy feliz, me acerco, les saludo. Y todos me abrazan, ya se imaginarán, fue muy emotivo. Pero en eso Ali se me acerca. Y me dice, hola Damaris, ¿cómo estás? Mi nombre es Ali y yo soy tu nueva hermana. Pero fue más de la siguiente manera. Correcto. Mi hermana era sorda, o es sorda, ¿no? Cuando vi eso, también tuve la misma cara que ustedes hicieron cuando empecé yo a hablar en lengua de señas. Mi cara y mi reacción fue diferente, fue rara. De todas maneras, empezamos a conversar, en lo que se podía. Y en la cena, me empezaron a explicar que sí, de hecho, y en efecto, Ali es una persona sorda. Ali es una persona que utiliza lengua de señas. Y que, bueno, es la forma de comunicarse entre ellos. Mamá, papá y hermanos, todos son oyentes como nosotros, pero también dominan la lengua de señas. Entonces veo ahí a todo mundo hablando en lengua de señas. Y en ese momento yo me sentí la persona más excluida en el mundo. Y en ese momento dije, no, tengo que aprender lengua de señas y lo voy a hacer. ¿Y por qué me motivó muchísimo a aprender? Primero porque todos sabían lengua de señas. Y luego porque hasta el perro entendía lengua de señas. Es por eso que, bueno, empiezo a estudiar. Ali se convirtió en mi mejor amiga y mi hermana mayor. Ali fue la persona que me enseñó a manejar. Me enseñó a manejar moto. Me hizo el tour en la universidad. Me llevaba a los restaurantes a que yo conozca. Me llevaba a abrir mi cuenta en el banco. Ya se imaginan todo ese shock cultural que yo tenía. Y toda esa experiencia la viví con Ali. Al convivir con ella, aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí mucho de las personas sordas. Aprendí de la comunidad, aprendí de su cultura, aprendí de cómo ellos viven y de la lengua de señas. Algo que impactó mucho en mi vida fue que, como aquí y en muchos países, no todos saben lengua de señas. Por lo que ella ocupaba el servicio del intérprete de lengua de señas, que es una persona que cumple el rol de ser el intérprete entre la persona sorda y la persona oyente que se quiere comunicar. El intérprete de lengua de señas me impactó tanto. Generó un gran impacto en mi vida conocer a alguien así que yo decidí estudiar para ser un intérprete de lengua de señas. Entonces, por tal motivo estudié Educación Especial con un enfoque en lengua de señas. Pasaron los años, después de los cinco años me gradué. Una hermosa experiencia, pero no todo acaba ahí. El gran reto empieza cuando yo regreso a Ecuador. Y yo regreso muy feliz con todo lo que aprendí. Quería compartir mi hermosa experiencia que yo viví. Quería hacer ese puente de comunicación para las personas sordas y brindar un gran apoyo para todos ellos. Y bueno, ¿qué creen que pasó cuando vine a Ecuador? ¿Cierto? Mi carrera no existe todavía. Ya ha pasado cinco años. Entonces dije, no, ¿saben qué? Ok, no lo hay aquí en el Ecuador. Está muy difícil, está difícil hacer algo relacionado para apoyar a la comunidad sorda. No hay problema. A los 22 años decidí empezar mi propia fundación. Fundación Salud Un Nuevo Comienzo. ¿Y cuál es el enfoque de nuestra fundación? Con la fundación queríamos llegar a más personas, a más docentes, a más capacitadores, que puedan conocer sobre la inclusión, sobre lo que es una persona sorda, sobre la lengua de señas. Y estábamos llegando, hacíamos viajes, capacitábamos a profesores. Pero después de todo el trabajo que se estaba haciendo, yo sentía que algo hacía falta todavía. Sentía que a pesar que estamos ayudando a una gran comunidad, a personas con discapacidad auditiva, sentía que el resto de las personas como nosotros teníamos que conocer. Quería que ustedes conozcan el mundo del que yo me enamoré, el mundo que me encantó y el mundo con el cual trabajo. Así es como en mi proyecto y en mi cabeza se me ocurre hacer un lugar inclusivo. Les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes saliendo de aquí van y visitan un lugar donde todas las personas que les atienden son sordas? Donde ustedes, al llegar y sentarse y quieren pedir un café, lo tienen que hacer en lengua de señas. Y no saben cómo hacerlo. Quiero que piensen cómo se sentirían, ¿verdad? Precisamente eso fue lo que quise crear cuando empecé con este lindo proyecto llamado Café en Señas. ¿Y qué hacemos en Café en Señas? Es una cafetería inclusiva donde personas sordas trabajan, donde ellos te atienden, donde tú vas y pides un café y te lo dan. Pero tú eres la persona que tiene que adaptarse a su mundo. ¿Qué hacemos en Café en Señas? Bueno, aparte de ser una cafetería, nosotros celebramos cumpleaños, nosotros hacemos eventos en diferentes actividades, nosotros hacemos karaoke en lengua de señas. Sí, amigos, las personas sordas pueden cantar. Sí, y son una de las experiencias más lindas que me llevo. Algo que me impactó muchísimo al momento de crear Café en Señas fue al momento de la contratación. Bueno, publicamos en redes sociales, nos reunimos con varias personas sordas a las que entrevistamos. Y bueno, le pregunto a Patty, una de las chicas que trabaja con nosotros, le digo, ¿cómo te enteraste de la publicación que hicimos? Me dijo, bueno, entre amigos nos pasamos la voz. No exactamente la voz, pero entre amigos se comunicaron, ¿verdad? Y lo que me dijo fue, Patty, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Esta es la primera vez que mi discapacidad es un requerimiento para algo. Imagínense el gran impacto que yo sentí cuando Patty me dijo esto. Empezamos con el proyecto, tuvo una gran acogida, van personas oyentes como nosotros que no sabemos, entran a la cafetería y se llevan una gran experiencia. O por lo menos salen aprendiendo una nueva seña. Y eso es lo que queremos lograr con Café en Señas. Lo que ustedes sintieron cuando yo me paré aquí y empecé a hablar con las manos, es lo que las personas sordas sienten todo el tiempo. Ese sentimiento tal vez de angustia, de ansiedad, de desesperación, de no saber lo que la madre me estaba diciendo con las manos, eso es lo que ellos sienten todos los días. Y genera incluso aislamiento para ellos. E imagínense, las personas sordas no eligieron ser sordas, ¿verdad? Ellos no eligen ser sordos, nadie elige tener una cierta condición. Y eso me hace pensar, quienes de verdad tenemos la discapacidad entonces somos nosotros. Porque teniendo la capacidad de aprender, de hacer algo nuevo, no lo hacemos. Y bueno, ¿ahora qué? El proyecto muy lindo, muy inclusivo, pero ¿ahora qué? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué están haciendo ustedes para crear un cambio positivo en la sociedad? Tal vez con estas pequeñas acciones no estoy cambiando el mundo, pero sí cambié la vida de Patti. ¿Verdad? Quiero que salgamos más allá de este proyecto inclusivo. Y quiero que de verdad pensemos un momento en qué pasaría si el día de mañana nos despertamos, salimos a la calle y todas las personas empiezan a hablar en lengua de señas. Y cada uno de ustedes es la persona rara, la que tiene que encajar en un mundo. Tal vez así podamos educar a nuestra mente a que ser diferente es normal y está bien. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros empleados? Pero de verdad pensemos por un momento ¿qué legado les estamos dejando el día de mañana cuando ya no estemos aquí? ¿Tal vez una educación en un aula de clase es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que mostrar la realidad tal cual es vale mucho más que estar atrás de una de un sillón o de una pizarra aprendiendo. Importante. Pero demos ese paso adicional. Hagamos algo más. Salgamos de esta zona de confort que nos sentimos cómodos, que nos gusta y arriesguémonos a hacer cosas nuevas y diferentes. De verdad espero que todos encontremos una Ali en su vida como yo lo hice. y si no la encuentran sean esa Ali en la vida de alguien. Hagan ese cambio. Y no es difícil. Me van a preguntar pero Damaris yo no sé lengua de señas, ¿cómo puedo comunicarme con una persona sorda, ¿cómo hablo con la persona que está al lado mío si me da nervios? Da ese extra paso. Solo hazlo. Y no tienes que saber lengua de señas para hablar con una persona sorda. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Ser una persona paciente, ser una persona con mente abierta, ser una persona que quiere lograr un cambio en esta vida y los cambios empiezan desde nosotros. Quisiera enseñarles unas señas para que por lo menos si es que esto no les quedó o se olvidan aprendan unas tres señas que les quiero enseñar. ¿Está bien? Así que vamos, vamos a repetir conmigo. Una de las señas que más me gusta y creo que te puede abrir el camino a un mundo increíble como es de las personas solas es la primera. Vamos a aprender gracias y vamos a repetir, hagámoslo. Gracias. ¿No es cierto? Gracias. Perfecto. La segunda es por favor. Por favor. Y la tercera es te quiero. Y bueno, para las personas que se estaban preguntando qué es lo que dije cuando empecé a mover las manos cuando llegué, dije lo siguiente, mi superpoder es saber lengua de señas. ¿Cuál es el tuyo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.